Si tienes un problema real, la lluvia de ideas es una buena manera de encontrar una o dos soluciones. Como sugiere el nombre, la idea es precipitar las vías neuronales del cerebro para elegir muchos pensamientos de forma rápida e intuitiva. Lo mejor es hacer esto con un grupo de personas diversas, de modo que tengas muchos cerebros diferentes para explorar. Esto conduce a la creación de más ideas y quizá nuevas soluciones. Antes de comenzar, asegúrate de resolver el problema correcto. Einstein dijo, para resolver un problema, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Tina Sillig, una reconocida profesora de creatividad, enseña a definir un problema reformulando la pregunta. Por ejemplo, simplemente preguntando ¿por qué? Digamos que tienes una lluvia de ideas para una fiesta de cumpleaños para tu mamá. Puedes preguntar, ¿por qué organizamos fiestas de cumpleaños? Entonces, podrías darte cuenta de que lo hacemos para que las personas se sientan especiales. Luego pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi mamá se siente especial? Ahora, podría surgir una idea totalmente diferente. Una vez que definas el problema real, comienza. Aquí hay tres formas. Lluvia de ideas grupal guiada. Primero, consigue algunos marcadores y una pizarra o algunas notas adhesivas. Luego, invita a los participantes. Estos son tus cerebros. Se aconseja a los jefes de empresas, maestros u otras autoridades que se mantengan al margen o faciliten. Su autoridad puede intimidar a las personas tímidas para que no hablen. Luego, establece las cuatro reglas básicas de la lluvia de ideas. Uno, opta por la cantidad. Obtén todas las ideas sin importar cuán tontas parezcan. Dos, evita las críticas. No hay malas ideas. Tres, da la bienvenida a las ideas locas. Cuanto más locas, mejor. Cuatro, aprovecha las ideas de otras personas. Escúchalas primero y luego agrega sí y... Ahora, puedes empezar. Escribe el problema como una pregunta en la pizarra. Luego, pide a todos tus cerebros que aporten sus ideas. Como facilitador, mantén la discusión enfocada en el tema. Para asegurarte de que las personas no hablen por sobre los demás, puedes proporcionar un bastón para hablar que se pasa de una persona a otra. Anota todas las ideas y colócalas para que todos las vean. Recuerda a las personas que agreguen ideas. Si Ana piensa en, construyamos un paraguas genial, Jaime puede decir, sí, y hagamos uno que vuele también. Si alguien mató una buena idea, el facilitador siempre puede revivirla para volverla a poner sobre la mesa. Al final de la sesión, ve si hay dos ideas que se puedan combinar. En la lluvia de ideas, el lema es, uno más uno es igual a tres. Luego, deja que el equipo vote para saber cuáles son los más populares. Ahora, puedes comenzar con otra ronda de lluvia de ideas para desarrollar esas ideas. O, si estás satisfecho con la solución, finalizarla. Finalmente, registra las mejores ideas para no perderlas. La técnica del grupo nominal. Explica las reglas básicas y presenta el problema. Luego, pide a cada persona que escriba sus ideas de forma anónima. Luego, recopila las ideas y deja que el grupo vote sobre cada idea. Las ideas mejor calificadas pueden enviarse a los participantes o subgrupos para una lluvia de ideas adicional. Por ejemplo, un grupo puede intercambiar ideas sobre la forma de un producto, mientras que el otro se enfoca en las características técnicas. La técnica de pase en grupo. Deja que las personas se sienten en círculo, explica las reglas y presenta el problema. Cada persona escribe una idea. Y luego, pasa la hoja de papel a la siguiente persona, quien agrega algunos pensamientos. Esto continúa hasta que todos recuperan su hoja de papel original. En este momento, es probable que el grupo haya desarrollado extensamente cada idea. Deja que cada uno explique su idea evolucionada y escribe cada una. Luego, puedes dejar que el grupo vote. Si quieres hacer una lluvia de ideas por ti mismo, pruébalo ahora mismo. Al final de esta escena, te presentaremos un problema. Una vez que lo entiendas, escribe 5 ideas en los comentarios a continuación lo más rápido que puedas sin pensar mucho. Esto desbloquea tu creatividad y te ayuda a superar los bloqueos mentales. Una vez que hayas terminado, lee los comentarios de los demás. Elige tu idea favorita y construye tus pensamientos sobre ella. Para hacer eso, simplemente responde a esa persona comenzando con sí y... Aquí está el problema. Nuestros océanos están llenos de desechos plásticos. Muchos de estos son consumidos por peces, con efectos inciertos en nuestra salud. Según el periódico The Economist, para el 2050, los océanos podrían contener más plástico que peces, medidos en peso. Entonces, ¿cómo podemos reducir los desechos plásticos en nuestros océanos hoy? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Gracias por ver el video.